La música suelta sus palomas que volarán por el mundo llevando en cada canción un mensaje con pura emoción. Señoras y señores, familias que han accedido a este espacio virtual, bienvenidos. Bienvenidos a compartir la presentación de la cantora de Salta. Ahora, habrá invitados especiales, un cario homenaje a una esencia del folclore y poesía, danza y canción mostrarán sus mejores galas para una fiesta inolvidable. Campo Quijano, tierra de poetas y cantores, de valles, montañas y arroyos, de añosos ceibos que allá por noviembre ofrecen un paisaje maravilloso con el colorido de sus gallitos. Del río Toro con sus rumorosas aguas, que en el estío tienen un torrentoso andar. De esta tierra criolla llega con la fuerza y juventud, corazón, tierra, paisaje y melodía, la cantora de Salta. Bienvenida a tu escenario, bienvenida a tu lugar, bienvenida a tu momento, cantora sin igual. Tu gente te está esperando, es el momento de llegar, bienvenida a cantora de Salta, bienvenida a Marina Gornijo. ¡Gracias! 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 Rezó en el monte su muerte Y un padre nuestro de bombos Rezó en el monte su muerte Porque los gauchos de Salta Los gauchos de Martí Cueves Llevaban cuando peleaban Una zamba entre los dientes Llevaban cuando peleaban Una zamba entre los dientes Corazón de Guayacán Ay, Martín Miguel de Güemes Por la falda de los cerros Baja tu nombre a machete Por la falda de los cerros Baja tu nombre a machete Baja tu nombre a machete Baja tu nombre a machete